Hola, muy buenas a todos chiquitas, empezamos a ver otro video mas para el canal Este es un video que voy a grabar lo que salga en esos 30 minutos o menos que tengo para grabar Porque eso es lo que tengo en la camara, no tengo mas Y bajándole la calidad, cuando entra a la partida seguramente verán un bajado en la calidad de la camara Porque tengo solamente 30 minutos, me tengo que ir en una hora y tengo 30 minutos para grabar Tengo que hacer todo eso en una hora, en una hora y media mas o menos Tengo que estar saliendo, me espera mi almuerzo, que que es, huevo con arroz y tostones Porque no hay mas nada en Venezuela y no se puede, hoy no se pudo comer mas nada Pues nada, se come huevo con arroz, los venezolanos me entenderán, algunos que comen mango Pero yo como huevo con arroz, soy rico, soy rico, como huevo con arroz Nada, buscamos la partida, aquí lo si que se me acaba de unir Spussar No se si se me unirá Andres, no Andres ahogando dominio Quiero también mostrar un momentico aquí mi internet para que vean 417 kilobytes, la tengo moderada, inalámbrica, no tengo el cable conectado Y nada, buscamos duelo por equipos y a ver que sale Vale, no estaba grabando con la capturadora, así que no habrán visto nada, pero Pero no importa Creo que la partida anterior no se grabó, creo que la partida anterior no se grabó Pero si no se grabó, empezamos otra vez Hola, muy buenas a todos y que les pasamos en otro video más para el canal Estamos aquí con la partida, lo que salga lo voy a subir Porque no tengo batería más de la cámara ni nada de eso Aquí hay uno, me informan que aquí hay uno y le hago el salto de la grulla El salto de la grulla para que Uy, vamos a ayudar a este compañero aquí que está como complicado con el salto de la grulla A ver aquí Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Ya hay mucho plomo por hoy Mucho plomo por hoy Mucho plomo por hoy Mucho plomito por hoy Ya está como bueno el plomo No, 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 no Vale, perfecto, sanguinario Me quedé callado porque pues no puedo estar ahí Hablando todo guapo ahí Teniendo Vale, ese se fue por ahí Así que yo no le voy a seguir el paso Porque si no me van a matar a mí Marico Marico Lo jodas, no puedo Maldito equipo de mierda Más malo que el coño, hueón Lo dejan pasar Yo tampoco puedo hacer todo Tampoco, tampoco yo puedo hacer todo aquí a una media raya Y tampoco, marico Vale, ese le di asistencia, no importa Vale Seguramente nos están cambiando el respawn Bueno, ya cambiaron el respawn Que es otra cosa Parece que se murió Aquí viene más gente Aquí viene más gente Así que yo Como un hombre guapo de la vida Ay, me van a matar Me van a matar Porque ya saben que vengo por aquí No importa Si la partida anterior no se ha grabado Pues seguramente esta va a ser la primera Entonces Es complicado la vaina Pero Pero se puede, marico Se puede Cuando digo que se puede No se puede Vámonos Sacamos de aquí esto Vale, perfecto Ya, mucho, mucho por hoy Mucho por hoy Vale, perfecto Vale, guadaña contra esto Y le gané Bueno, es más fácil con la guadaña Vale, tenemos la torreta Vale, se me fue No, marico O sea Con la vesper Bueno, no importa No importa Nos sacamos la torreta Que es lo importante Aquí con la guadaña Perfecto Y la ponemos Aquí a ver quién pasa Vamos a ver quién pasa Este se nos quiere Cambiar el respawn Pues vamos a ver quién le va a cambiar El respawn a quién Vamos a ver quién le va a cambiar El respawn a quién En esta mierda No jodas Si vaya con la raya que vaya Mato No me importa Vale Perfecto Vale, vale Sigan ahí Campeando la vaina Que yo le sigo Este siempre se pone ahí, marico Es que no tiene otro lugar O qué O no sé Siga hablando 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 Ay, su puta madre Oh, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Ahí Vale, vale Calmémonos 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 Porque No puede ser No importa Me saqué el UAB Respuesta Y esta partida No está siendo la mejor del mundo Pero Pero algo está siendo Marico Algo está siendo Algo está siendo Siendo la primera Tampoco es que Vale, ya Calmémonos Porque hay dos Calmémonos Porque hay dos Calmémonos Porque hay dos Ahí me voy Decidido Por la Por el decreto Nacional De Maduro Me voy Está decidido Está decidido Por el decreto Nacional De Maduro Que yo me voy Yo me voy Yo me voy Seguramente Se vienen por aquí Se vienen por allá Se vienen por un lado Se vienen por el otro Vale No sé por dónde Están viniendo Y me preocupa Marico Aunque usted no lo crea Me preocupa Que no sepa Por dónde Coño A la madre Están viniendo Vale Vale Tenemos ese por ahí Vámonos Vale, ahí la doble Perfecto Que buena Y me van a seguir Saliendo aquí Vamos ahí No puede ser Ya era imposible La verdad Ya era muy posible Sacarme otra vez Ahí la La racha Porque bueno Está ya rodeado Cambio el respawn De repente Y no ¿Verdad? Vale Otra vez esto Perfecto Cambio el respawn Cambio el respawn ¿Cómo dices tú Safra que cambió el respawn? Bueno Yo sé que cambió el respawn Porque Algo de los respawn Ya sé ¿No? Algo Sé que está por aquí Mírenlo 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 No Muy imposible Muy imposible Muy imposible La verdad Bastante complicado Llevo 6 minutos No está haciendo tampoco La mejor partida del mundo ¿No? Pero Pero algo estoy haciendo ¿No? Algo Vale Vale Vamos a calmarnos aquí un poquito Vale 86 Eh vale Eh vale Sano 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 Relaje Relaje el vapor Relaje el vapor Relaje el vapor Yo sé que vas a 3 rayas A 4 y a todo lo que quieras Pero Vamos a relajar un poco El papeichun El papeichun Que este se nos metió por aquí arriba Y se va a bajar a este Porque tiene la vesper Lo sabía Lo sabía yo Es que Parece yo que No sé Fuera aquí El más guapo del mundo Es mi segunda partida del día Porque no sé si se grabó la otra Y si se grabó pues Subiré lo que es las partes Más interesantes de ella Pero si no No sé Va a grabar Un coño de la madre La 96 75 Vamos a ganar la partida Bastante Fácil Se podría decir No me la quiero dar aquí De agrandado Pero No nos supon No nos supon Suponieron Supusieron Supon algo Mucha importancia en la vida ¿No? Entonces Yo creo que Es la vaina Hemos ganado la partida No importa cuánto hemos quedado La verdad Vale aquí uno que se está volviendo loco 38-6 En mi segunda partida del día En la partida que tengo que grabar Les voy a mostrar No se rían de mi teléfono Por favor No se rían de mi teléfono De mi Samsung camuflado Es un S7 Lo que pasa es que está camuflado Para que no me lo roben Vamos a ver si se ve Una Y 46 Bueno no se ve una mierda ¿No? Porque No se ve una mierda No se ve una mierda Pero es la única Ah se la voy a mostrar aquí en el play Arriba Mire cambio mi cámara Una y 51 Me faltan 20 minutos para irme Y no sé cómo coño la madre voy a hacer Para editar Comer No sé No sé Pero nada 38-6 Creo que hemos quedado Y nada chicos Espero que les haya gustado este video Recuerden que Lo tengo que hacer así Porque no tengo tiempo De absolutamente Nada Y marcador 38-6 Proporción de 6-33 Mi segunda partida del día Jugando con la conexión Y la alámbrica Dos rayas Una raya Nada Nos vemos En la próxima Espero que les haya gustado ¡No!